Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games, yo soy Diego y estamos aquí continuando con el jueguito de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Toilets Link Evolution para la consola de Nintendo Switch. En el capítulo anterior lo dejamos aquí, terminando estos cuatro duelitos y vamos a continuar con cuatro más yo creo, o los más que podamos avanzar en este episodio. Entonces pues le vamos a darle, Yeden Yu-Gi contra Sartorius Kumaran. Sartorius utiliza, de esa parte si me acuerdo en el anime, Sartorius utiliza cartitas de fuerzas de arcana creo que se llaman. Esto es muy bonito wey, ahora nada más necesito invocar al héroe elemental neos y ya. No pasa nada, tú dale. Puedes pagar 500 puntos de vida, invoca un modo especial de tu mano, bola de reluciente mística, va. Digo, haz lo que quieras wey. Y va a invocar a su monstruo más poderoso, verdad, en el siguiente turno. Chin, el asombre. No pasa nada, realmente estamos bien, o sea, nos defendemos un poquito y tal, y este, y cuando... ¿Qué es esto? Mira, vamos a empezar. Gana 400, 800 y 500 serían 1300, no. Eres elemental, necesito los monstruos de fusión que especifican listas en... Ok, vamos a... Uf, ¿qué hacemos wey? ¿Qué hacemos? ¡Qué difícil! Voy a destruir la carta de segunda... ¡Ah, qué puto! Y no podemos... No, wey. Bueno. Vamos a atacar y vamos a destruir una de sus bolitas. Y ya en el siguiente turno que invoque a su monstruo súper mega poderoso. Con este señor, Gantapone Espacial, se lo regresamos a la mano. Vamos, sacrifica tus tres monstruos, es lo que estoy esperando. Tengo miedo. Necesito poder invocar un monstruo elemental Neos, por favor, al campo. ¡Sí! Gracias, que ahora son de las cartas más... Me has salvado. Y ahora uno de estos. Perfecto. Y ahora al topo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita animación! Gracias. Y ahora ponemos al señor Topacio. E invocar... Elemental grande. Vamos a devolver un monstruo que todavía se va a controlar. Esta carta devuelve al deck durante el end phase. Vamos a devolverle a este señor. Y vamos a atacar y a matar a este de aquí. Y regresa. ¡Ja, ja, ja! Porque tengo el nuevo espacio. No. Oh, oh, qué problema. ¡Chinga, dama de 3.100! ¡No! Odio... Odio la vida, güey. Odio la vida. Denme al topacio, por favor. Denme al topacio de nuevo. Activa esta carta solo cuando un monstruo elemental que controla... Maldita sea. ¡Chingado, güey! Un turno demasiado tarde me salió esa carta. Ya voy a perder. ¡Puta madre! Maldita sea y maldito gobierno. ¡Ah, güey! ¡Qué mamadas! Ya tenía el juego ganado. ¡Chingado, cabrón! ¡Ah! Empezando bien, ¿eh? El episodio. Venga. Vamos a darle en su madre al cabrón. Quiero ir primero. ¡Ay! Ya había conseguido... ¡Pinche! ¡Ah! ¡Qué coraje! Ya había conseguido poner el... ¡Uh! Básicamente nada. ¡Uh! ¡Gracias! Gracias por haberme puesto cuatro cartas mágicas. Un monstruo de nivel cinco. Y ya. Justo lo que necesitaba para ganar, ¿eh? Güey. Atrás de apagar como diez mil puntos de vida. Nunca vamos a ganar. Más cartas mágicas Que no puedo usar Gracias cabrón Gracias Maldita sea Casi esta carta Ah que puto Ya no tiene que Ya no tiene que elegir Ya no tiene que lanzar la moneda Ahora puede nada más elegir Qué es lo que quiere Gracias Sigo sin poder invocar nada Güey Qué mamada Es que O sea cuando no me salen Mil cartas repetidas Me salen cartas O sea Diez cartas seguidas Que no puedo hacer nada Qué tontería Venga 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 Mira aquí ya puedo invocar Ya es lo que necesitaba Ya puedo invocar De primera vez Al héroe espacial Neos Ok Ok Uno, dos Y Necesitamos el nuevo espacio Ya, wey Un, dos, tres Adiós a este Y Cambio esta carta Si esta carta ataca Vamos a atacar Vamos a tirar a este wey Vamos a Atraer a este señor Ajá Perfecto Finicio, perfecto Y ahora Vamos a utilizar a este Para atraer a Pues a este, ¿no? Y Dime que tengo El trono gigante Si lo tengo Cabrón A huevo Adiós a mis dos monstruos En modo de ataque En modo de ataque Venga 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 Y Este pudiera ponerle Un Bajo Pero Yo creo que mejor Lo vamos a guardar Y vamos a darle En su mouser A este señor Con Los monstruos Que ya tengo invocados Y estuve A nada De poder convocar Al héroe del nuevo espacio Señor Delfín volador Elemental Y Dale Ya perdiste Carmel Uff No No puedo De todos modos No puedo Porque No puedo invocar Ya Porque ya estoy usando Este espacio Correcto A ver Vamos a poner Modo de defensa Y no puedo ¿Verdad? Si no puedo No pasa nada Realmente no No tengo problemas Con eso Solo quiero ganar Y ya Y en el siguiente turno Pierdes Sartorius Kumar Dale 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 No pierdas El tino Porque si lo pierdes Perdiste Ya el camino ¿Qué? ¿De qué te sirvió eso? De todos modos Ya perdiste Wey Uh Me destruiste Un monstruo Ah Ese sí es un problema Perfecto Perfecto Pues sí De todos modos Se le va a destruir Amigo 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 Estás bien muerto Carnal Yes Perfecto 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 Vamos contra Blair Se llama La niña Es la que les digo Que es Mantro Otro Otro ¿Qué es un monstruo Normal? Sí Repetidas Si esto no es mala suerte No sé que sea Lo único bueno es que voy a poder convocar al señor Oyama de Tanguita Es lo único que me pone feliz Wey Neta Wey No puedo creer esto No puedo creer esto Voy a tomarle una foto a esta pendejada Y se la voy a mandar a ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que en el turno 3 Las únicas cartas que me hayan salido Son 6 cartas Repetidas O sea ¿Qué es esta mierda? Wey No lo puedo creer No lo puedo creer Wey Wey No Wey Estas son Estas son Mamadas Estas son mamadas Wey ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto señor? No me ha salido ni un monstruo Wey Wey No No Mames Wey ¿Qué es esta cochinada? Un monstruo Wey Tengo un solo monstruo En toda la baraja Y por eso no me sale ninguno No me ha salido ni un monstruo No me ha salido ni un monstruo No me ha salido ni un monstruo No me ha salido ni un monstruo